Bien, pues en principio hemos hecho, he venido a la visita al Ayuntamiento de Linares a conocer al alcalde y a la corporación municipal con el que hemos estado departiendo también sobre toda la situación de los servicios sociales en este ayuntamiento. La apuesta tanto del alcalde como de esta consejería es firme para ayudar reforzando los servicios sociales, sobre todo servicios sociales comunitarios, muy importante el refuerzo, estamos muy colapsados. Nosotros en el año 2019 un refuerzo de 1.260 personas, especialistas también para intentar desatascar el problema de la renta mínima en Andalucía. Ya saben ustedes que la renta mínima, que es el único ingreso que tienen muchas familias en situación de mucha vulnerabilidad, en 2018 de los 198 millones presupuestados para renta mínima, solamente llegaron 57. Le he comentado al alcalde una buena noticia, que en 2019 ya hemos podido ejecutar 122 millones para renta mínima para estas personas que lo necesitan. Aquí en Anjaén han sido 2.000 personas las que ya han podido acceder, porque había un importante colapso y lista de espera. Sin embargo, tenemos que hacer cambios normativos importantes, puesto que los requisitos son muy exigentes y sobre todo, y en eso hemos coincidido con su equipo de Gobierno, en que es muy importante seguir insistiendo en la inserción sociolaboral de estas personas, porque ese es el objetivo final de la renta y necesitan refuerzo y le vamos a dar un refuerzo de personal también durante este año que va a gestionar la renta mínima. También hemos hablado, por supuesto, de temas como el de los centros para personas con discapacidad, de residencias de mayores, de todos los temas que nos ocupan. De residencias de mayores quiero recordar que en 2019 han sido 200 plazas nuevas para residencias de mayores, 15 en Jaén y 265 para personas con discapacidad, como en el centro en el que nos encontramos hoy. Además, quiero anunciar que para el año 2020 son otras 200 plazas más para personas con discapacidad y mayores, es decir, un total de 400 plazas. La verdad es que es una buena noticia. Yo creo que para todos siempre va a ser insuficiente, puesto que tenemos muchos retrasos y muchos déficits en Andalucía, pero creo que es una buena noticia para todos. En concreto, en el lugar donde nos encontramos hoy, el centro ocupacional del Piélago, estamos muy contentos porque lo que venimos a que nos muestren es todas las obras de remodelación y de acondicionamiento y de refuerzo de personal que se ha establecido en estos últimos meses a petición de la Junta de Andalucía para que realmente poder acreditar las plazas y mejorar las condiciones de las personas que están aquí formándose, las personas con discapacidad, que nosotros estamos muy contentos de este centro. Sabemos que funciona muy bien. Las obras de remodelación nos han dicho que ha sido muy beneficiosa y, sobre todo, un servicio de logoperia que también se ha reforzado, en la que las familias y los usuarios también están muy contentos y que eran muy necesarios. Nosotros queremos seguir fomentando y protegiendo y cuidando a nuestras personas con discapacidad, pero también queremos propiciar la inclusión laboral, la normalización en la vida, que es lo que se merece, un trabajo. Y tenemos conocimiento de que este año en Andalucía ha habido un récord histórico de 20.000 personas también empleadas con discapacidad que han podido tener, acceder a un trabajo y tener un proyecto de vida. Y ese es el objetivo y la filosofía a lo que nos mueve en esta consejería con respecto a las personas con discapacidad. Así que, bueno, vamos a conocer el centro y todo lo que se ha hecho y que nos lo cuenten por mano de la directora y estamos muy contentos de que se haya podido hacer. Además, tenemos que agradecer que lo han hecho en un tiempo récord con un gran esfuerzo.